Barbi Ven aquí Llevo media hora aquí perdido buscándote en el bosque, en el encinar No, 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 no El tigre es un mastín desmesuradamente grande Ha estado a punto de acercarse a los silbidos, pero bueno, él siempre sigue a lo suyo Que es ser fiel a las ovejas El tigre gigantesco Está contento de haberse encontrado con sus amos Buen diente tiene Tiene una altura de más de 80 centímetros Veis el morro que es cuadrado, no es un morro puntiagudo Tiene justo de colgajos, pero sí de su raza Estamos en el paraje de la Madalena El sitio donde se desenvuelve José Sánchez Con su fiel perra de carea Barbi Veis, relajado, está relajado el rabo Tiene más boca el otro que este Tiene el dólar No, pero este tiene un cabezón, este es impresionante Sí, 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 no, eso es verdad Tiene más de esto, tiene más boca el otro Mira, tócalo, tócalo, que quiere que lo toques Es lo que tiene, pero otros perros muy blancos Y como se meten a la cantarilla Mira, ves Lo que más agradece un mastín es el contacto humano Se hará con las ovejas enseguida Se hará con las ovejas enseguida Además, andando por allí, que he dado el hombre Ya no creo yo que voy a parar Al que se saca la cantarilla, no está mal Porque el perro... Si fuera para acá, el mal allá Vamos por, vamos por Ahora más tiempo No puedo parar Estamos sufriendo los rigores de la canícula Que en estos días Hoy es Martes El último martes de la última semana del mes de junio Cuando el calor está apretando En esta penillanura De Tábara Rayando con faramontanos Bueno, estoy aquí Que me he encontrado esta tabla de peregrino Tirada por el último vendaval Que esos de... Bueno, después te lo explico Cuando tenga rato de tiempo Vamos Hombre, veo también una novedad En el día de hoy Que es que las ovejas las has esquilado Estos días Sí, señor Desde... Digamos que hace unos 10 días Que no vengo por aquí No, hace... No tanto 8, 7, 8 días El viernes las esquilé Que las esquilas las de toda la zona casi que esquilan Pero... Que son varios Sí, tiene 70 personas a... Ah, tiene un equipo de 70 esquiladores Distribuidos en varios equipos Eso es... A unos vienen... A mí me vino un 3 A otros vienen 4 A otros vienen 6 Según las ovejas que tengas Es un... Un representante de esquiladores Eso es... Eso es... En lenguaje entendible Ya llevamos 7, 8 años Comercial Que tiene un equipo grande De 70 esquiladores Sí, te dijo que vino... Y cubre pues todos estos pequeños rebaños Y grandes Y grandes Todos, todos Según los que... Según los rebajes que tengas Y te manda gente Bueno, pues veis Ahora las veis aquí de cerca Veis su... Su cuerpo tal cual es Más bonita En época normal Entonces veis que están Vamos para acá Nos vamos a amarilla Tremendamente gordas Aquí están comiendo Con mucho interés La hierba Devorándola Ahora ya estás con la refresca Ya anda a lo suyo Las tengo aquí Que las puedo tocar Porque es que están aquí A mis pies Notan la compañía del pastor Aquí viene la serrana Que está harto cansada Los carneros también peleándose Eso es, mira el cordero Como quedó de bonito, eh Sí Ese es más pequeño Albarino, albarino auténtico Ese sí es albarino auténtico Ese cordero Ese no es un cordero Que cuántos kilómetros Habría andado en la vida José Sánchez Yo cogí La calculadora científica Y empecé a contar allí 20 kilómetros diarios Por 300 Aproximadamente Unos 240 días al año No, los 300 Pero bueno Los 300 Más bien Que los 40 Ya los quitamos Pero no los tenemos que quitar Que son todos Sí, pero es para Porque algunas veces Se hace menos Cuando se está próximo A la casa O alguna cosa Eso también es verdad José Sánchez En su vida de pastor Algo así Como 300 mil kilómetros En su vida En sus 40 años de pastor Voy por el camino bien Correcto 40 años de pastor Sí Sí, eso sí 35 37 por ahí No, 40 no llega Todavía no llegas No Pero llegarás Llegarás y lo rebasarás Si Dios quiere Si Dios quiere Vamos para adelante Que perdemos las mecas Muy bien esquiladas Las albarinas a mí me gustan Mira esa otra última también Ese es el carnero albarino Y la oveja Y la oveja Ahora tenemos mucha albarina Mucha albarina Pues sí, hombre Después de la última Remesada La última remesa Para reponer el El escuálido Rebaño Que se había quedado En pocas Y en fin Ahora pues Está otra vez Todo vuelve a su Es bueno Que de vez en cuando Ellos lo hacen Lo han hecho A lo largo de toda su vida Que intercambien Que cambien Parte del rebaño Sangre Mejora la sangre Y esta sangre Se va a otras tierras Donde vuelve A regenerarse También la sangre Esto es muy importante Un proceso Que se lleva Vamos Con toda naturalidad No es una cosa Bueno aquí El ganado está precioso El cielo azul celeste En la madalena frondosa En este paraje en concreto Que estamos ahora mismo Pues las encinas No subcumbieron ante el fuego El fuego está cercano Está ahí Apenas a unos 100 metros Se detuvo Las caras como se quemaron Y un poco por bajo La encina Mírala Claro ¿No ves las hojas De la punta abajo? Mírala ¿Ves la encina esa? Sí Ahí si las hojas de abajo Se quemaron Y las caras La mastina serrana Que se llama así Y Barbie Están compartiendo Unos minutos de descanso Coño no Que aprovecha la serrana Para Para lo que hacen Todos los perros Lamerse Alguna parte del cuerpo A cesar Es para ventilarse Refrescarse De alguna manera En el secarral El perro Pues tiene que acumular Una cierta cantidad De agua Todos los días Porque Por aquí No creas Que se encuentra Tan fácilmente En la nave En la nave Algún charco Ni siquiera un charco Oye ¿A qué hora has venido? Temprano Aquí volando Como los pájaros Tenemos que ir De perra grande Perros grandes No, no Pero sí Hombre Para perra Es bastante grande Lo que pasa es que no Que no Que es imposible Mira que no han dado Perros todavía Nada Esta no Esta es de una vez Al año Y luego Y luego Si cuaja Y cuando no Cada dos años ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Tendrá que ser así Pero aquí en la magdalena También hay de esto José María ¿De cuál? ¿De esto qué? Ahora ya no vale Ah pues No te sé decir Que es este arbusto ¿Qué es? Esto es una gatina ¿O no? Sí señor Esto es Esto de seco Es lo que se llamaba Espárragos Espárragos Los espárragos de monte Las puntas En primavera Son espárragos Y nacen otros Por aquí Todo este tallo Cuando está tiernico Es espárragos Lo que pasa es que ahora ya Ya no ¿Me entiendes? Esto se puede comer Eso es El revuelto de tortilla Lo que pasa es que ahora ya Pues están ya nada Ya no valen ¿Me entiendes? Es una espárragera de campo Este todavía está tierno Sí, sí, sí Lo que pasa es que hay algunos Te enseño esto Pero hay algunos más gordos Como el dedo Ajá Bueno, lo llamé El día de la esquila Le dije Vamos a ver Para un mujer o mujer ¿La queréis? ¿No la queréis? Porque están temados Como sabes Todos Sí, sí, sí Y dijo sí Dijo Dijo Bueno, pues venid a buscarla Cuando queráis Bien Pero si puede ser antes Porque para quitarse el tema de aquí Mejor No Dijo Sí, sí Esto ¿Qué habéis apagado? Dije La 3-0 La atapsia villosa Es una planta muy abundante En nuestros encinares Y penillanura de tábara Muy abundante Es Una planta Neurotóxica Que puede Decirse Que está entre las que consideramos venenosas Se puede utilizar también Haciendo un emplasto Cuando se tiene Un emplasto Es un Un majado De De los tallos de esta planta Y hojas Se puede hacer un emplasto con ello Y ponerse Por ejemplo En un sitio Donde tengas un dolor reumático Produce Un efecto Anestésico No es para tomar En infusiones Resultaría bastante peligrosa Tomar esta planta Como remedio casero La raíz es un purgante Muy fuerte En algunas zonas Se ha utilizado Para impregnar las aguas Y pescar De forma fraudulenta Un poco parecida También En sus efectos Echarla En grandes cantidades Dentro de un estanque De peces O De estas charcas Que se encuentran Por Por nuestros Arroyos Pues anestesia A los peces Recién salida De la floración Y todavía Sus semillas No han madurado Por este motivo Pues Al caer Es tan abundante En todo tipo De terrenos Estas flores Que estáis viendo Ahora mismo En el centro De la pantalla Y la varilla De la que salen Se llama Es el asfodelo O la varilla De San José Que frecuentemente Se le solía poner En la mano En las estatuas Al santo Que fue El padre De Jesús En la cultura Cristiana A ver Vamos a ver Seguimos con la misma risa Lo de esto Mira Que hay Esto lo borro De la risa Espera Espera Dilo ahora Hasta dentro De unos días Venga Vale Vamos de vacaciones Vas por el Mediterráneo En un crucero ¿Verdad? Por ahí Por ahí No sepa A donde marchare No sepa A donde marchare Hasta Nápoles Eso Eso A por una mexicana Vale No tenía que haberlo dicho Pero ya lo sabe Todo el mundo Esto no puede ser Bueno Sí No hay No hay No hay Gracias.